En este momento ya es una tormenta tropical ingresando a tierra y su trayectoria va a terminar tierra adentro, muy al norte de California y del estado de Nevada, pero antes a su paso cubre todo el estado de Baja California, sin excepción alguna de los municipios. El pronóstico para la Ciudad de Mexicali, muy particularmente para la Ciudad de Mexicali, nos va a traer la consecuencia de que a partir del viernes a la medianoche empezamos a sentir los embates de las primeras bandas nubosas. Esto va a provocar tormentas eléctricas. Les recuerdo que las tormentas eléctricas vienen acompañadas de una carga eléctrica considerable, viento, polvo, eventualmente presencia de granizo y lluvias. Conforme transcurra el día sábado vamos a tener lluvias a lo largo de todo el día y estas lluvias se van a incrementar el sábado cercano a la medianoche, amaneciendo el día domingo. De acuerdo a los pronósticos, si no hay algún cambio en este pronóstico, la parte más alta de la gráfica de lluvias para la Ciudad de Mexicali va a ocurrir durante la noche del día sábado, amaneciendo el día domingo. Pero empieza la lluvia desde el día viernes. El pronóstico es general. Todos los municipios del estado de Baja California van a tener presencia de tormentas y de lluvias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!